No, este vlog es simplemente para mostrarles la rumba que estamos armando acá y que por favor, que por las buenas, que me den un like, que se suscriban y que comenten lo que quieran aquí abajito por las buenas, así de puro chéveres. Me metí a la cocina porque estamos en plena grabación, estamos grabando sketches, gente camellando duro, no es que acabamos de almorzar, pero pillense el estudio que tenemos hoy. ¿Qué trata este vlog? Este vlog es un video muy bien producido, para ser tan cortico, porque la idea es que en un minuto, que es lo que duran los videos de Instagram, se cuente una historia. ¿Por qué el vlog? Porque lo que quiero es mostrar que esos videos que mucha gente dice ah, eso tan sencillo, tan cortico, tan breve, pues siempre lleva un trabajo de producción, de preproducción, de postproducción, porque eso después se tiene que editar, se tiene que colorizar, se musicaliza y es, o sea, es un trabajo. Es un trabajo que estamos haciendo para ustedes, para que a ustedes les guste, para que a ustedes se ríen, para que ustedes lo vean, para que a ustedes nos den un like, a ustedes lo único que les cuesta es un click. Este man que vieron es vlogger. ¿Qué trata este vlog? Este man que está acá es instagramer, ella también es instagramer, producción, este... ¿Cómo le llaman que regañan las producciones? La productora regañona, y Raúl que no sé qué se hizo, y falta Ronnie, falta, bueno, falta gente que llegan ahorita, pero, pero aquí estamos dándole, adelantando camello, pegándole al contenido en forma, en forma, en forma. Y la idea es hacer varios sketches, pues si es posible hoy mismo, si es posible en esta semana, para que ustedes los estén viendo en Instagram. Entonces yo quise hacer un vlog de esto, así que si los subí y ya vieron los sketches, pues bacano. Sabía que no pasaba nada. ¡Ay sí! Si los subí no los han visto, vayan a verlos, que se está camellando hoy es domingo, son las 4 de la tarde, y en vez de estar echado al 3 viendo Netflix, que es lo que uno debería estar haciendo un domingo con la lluvia que está haciendo, pues estamos camellando, 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 produciendo en forma, produciendo en forma. Espero que les guste. Todo eso es falso, o sea, bueno no todo, el trago es real, lo que parece perico allá, la linecita, las rayitas de tal, es azúcar o sal, no sé. Y bueno, los billetes tampoco son falsos, se hizo una colecta aquí con todo mundo, el problema ahora después para recolectar la plata que cada quien puso. Llevamos dos horas aquí traqueteando, digo, grabando. La vaina está quedando sabrosa. ¡Lagaña! Viruñas, salúdenme a la cara. Y él es el director de arte de la escena. Eso está quedando muy bacano. Va a estar bacano este video, va a estar sabroso porque se van a identificar mucho, mucho, mucho. Yo voy a cortar por aquí porque ya vamos a empezar a grabar. Nos vemos en un próximo video, gente. Espero que les esté gustando todo este contenido. Regálenme sus comentarios de lo que quieran. Si tienen ideas de qué podemos hacer. Si les gustan esos videos tipo sketch. Si les gustan más bien, no tan producidos, sino grabados con el celular en tipo selfie. Lo que quieran contarme porque ya saben que este YouTube es de ustedes. Nos vemos en el próximo video, gente. Los quiero un resto. Pórtense rico, pasen lo bueno. Indio. Out. ¡Suscríbete al canal! Cuando...